Buenas tardes, hoy vamos a hablar de algo que realmente ha cambiado de nombre. Lo que ustedes ven aquí, el sol se ha transformado para la humanidad en la estrella de la muerte. Pues el sol está haciendo desaparecer a mucha gente en una forma fulminante. Pues el cambio de frecuencia y es una frecuencia de ajuste de cuentas hacia la humanidad. Porque yo estoy viendo que mucha gente no está aguantando la nueva frecuencia solar. Y es violenta, mirenlo. Es un sol blanco con muchos destellos de rayos gamma, beta, rayos ultravioleta. Y mucha frecuencia electromagnética, miren. Que mucha gente no está aguantando la cantidad de rayos infrarrojos que están inundando el planeta Tierra, miren. Y miren una cosa. Usted aquí en Texas, si usted saliera, últimamente hay puras flores amarillas por todos lados. Alumbra aquí. Miren cómo que esta frecuencia está inclaustrada en el color amarillo de las flores, miren. Miren acá. Y si yo lo llevara a la vegetación o por allá, cómo está la vegetación o están inundadas. Todos los bosques están puras flores amarillas. Que es una coincidencia un poco rara, miren. Porque los rayos ultravioleta, gamma, beta y infrarrojos están agolpeando la faz de la Tierra en una forma brutal, miren. Y mucha gente que trabaja en la construcción de carretera y afuera tomando sol. Que tomen mucha precaución, miren. Y que no se vayan a vestir de negro, porque el golpe va a ser mucho más letal, miren. Porque van a estar deshidratados en un instante violento, miren. Y esto era algo que yo quería decirles a ustedes, que se pongan las baterías, porque el tiempo ya cambió. Y el ajuste de cuenta con este sol asesino, la estrella local de nosotros, que se han transformado en una forma violenta de luz, miren. Como que quema mucho más que hace cuatro o cinco años atrás. Hasta que uno sienta que el cuero se lo quiere chamuscarme. Y yo lo siento por las personas que tienen trabajo afuera. Que no tienen sombra. Tienen que aprender a cuidarse porque se pueden deshidratar. Y van a llegar como muchos, ante los doctores, con delirios raros, que muchos doctores confunden que llegan es drogado. Y ya yo sé el cuento, es la deshidratación. Y al momento que se deshidratan, van a quedar marcados para siempre. Porque cuando la sal se sale en una forma brutal del cuerpo, queda uno marcado para siempre. Con nada te deshidrata. Yo conozco ese cuento porque yo fui víctima de él. Pero yo me he reparado en una forma diferente, a base de observación y ejecución alimenticia de primera línea para mantenerme aquí flotando en la energía de soporte de día a día. Porque ya un viejo, la energía hereditaria, la energía de sostén y la energía inmunológica están dando traspies que de un momento a otro, si no se cuidan, podrán caer en una fosa común, pre-escarbada por ustedes mismos, ¿no? Por la forma de dirigir su forma de vivir, ¿no? Pónganse vivos porque las cosas están que azotan con un látigo de fuego, que es el sol, amigos. Vamos a hablar aquí al respecto de otra cosa que quiero platicarles de una vivencia que tuve. Me fui a un lago, un lago como a 50 millas de aquí, el Lake Jackson, fui a pasear por allá y llegué como a las 12 del día. Estaba sola el lago, la sección donde yo llegué y sucedió una cosa muy rara. Había un puente y cuando yo hago así veo a una mujer que viene con una bata blanca. Y yo de volada me enfoqué en aquella persona también porque se veía que era una mujer hermosa, de pelo, lacio, color platinado y de cara blanca. Y de ojos azules la veo así, de frente de mí como a 50 metros la vi. Y cuando hago así de reojo ya notaba y cuando miro para el centro del lago, ¿qué usted cree que encontré en el centro del lago? La estrella de David de color naranja sentada en el centro del lago que estaba de color como verdoso, ámbar, algo así. Y algo a su lado y yo me quedo viendo la estrella de David que se fue disolviendo poquito a poquito y desapareció igual que la mujer. Y yo me quedé pensando qué cosa más rara me azotó ese día. Y fue el lunes que pasó, que me fui de paseo y me sorprendió esa cosa. Yo fui, pero yo no iba en ese plan de que me sorprendieron una cosa, un avistamiento raro. Pero eso fue lo que vi. Después tuve un desprendimiento en un viaje. Pero ese desprendimiento fue raro, men. Porque me fui, salí del planeta pero sin dirección. Pero donde llegué, de repente me encontré unos seres altos, men. Yo nunca había visto gente de color roja, rojo, la piel roja, maestro, roja. Pelones, ojos grandes. Y aquí tenían de frente, tenían como un benzelado de cráneo alrededor de la cabeza de ellos, men. La altura de ellos era como de 10, 12 pies, men, altos, men. Más. Estuve con ellos ahí, ellos estuvieron, ellos nos platicaban telepáticamente mucho conmigo, pero unos que otros sí platicaron. Me dijeron, ven para acá que te vamos a enseñar una cosa. Mira, aquí no hay nacimiento. Aquí todo se fabrica, todo es tecnológico. Y mira lo que llevo aquí en las manos. Y llevaba un paquete de plástico con conejos. Eran conejos, pero estaban como sin aire. Y mira, y me dije, mira, nosotros compramos esto, vamos a la naturaleza donde hay bastante vegetación, y mira lo que hacemos. Bueno, sacaron un conejo del estuche y lo inyectaron y lo pusieron en el suelo. Y yo calculo como en dos minutos el conejo salió corriendo, ¿no? Agarraron otro paquete. Había una clase de ardillas raras, men. Dicéfalas con dos cabezas. Pero estaban hermosas, men. Las sacaron, las inyectaron, las pusieron así, la ardilla corrió y se te ponen un árbol. ¿Cómo la ves? Y yo me quedé plasmado de ver semejante cosa rara, men. Legalmente eso es algo que no se ve aquí en este planeta. Y fue un viaje astral, pero eso no fue un viaje astral, sino fue un viaje como a otra dimensión, men. Porque me encontré formas de vida y planteamiento social diferente al de nosotros, men. Y todo es una forma bien tecnológica. Pero los seres esos, no vi gordos ahí. Gente gorda no se ven, todos están delgados, men. De diez pies y musculosos, men. Pero color rojo, pelones, men. Con ojos negros, expresivos, men. Y parecido a nosotros, así con boca y todo, pero no tenían bigote, no tenían nada de eso. Y tenían su ropa vestida como especie de camisetas, pero unas camisetas raras que yo nunca he visto y pantalones pegaditos así, que yo realmente yo nunca he visto eso. Nunca lo había visto hasta ahora. Y ese fue algo que yo realmente me he quedado pensando. Hasta el día de hoy, men. Otra cosa que quiero decirles también aquí, que cuando se sientan mal de salud, así que se sientan algo raro dentro de su cuerpo, que no se les quita, salgan y tomen un poquito de luz solar así, y agachan la cabeza, cierran los ojos, agachan la cabeza hace un rato. Para que cambien el disco duro, men. Que cambien los pensamientos. Porque al cerrar los ojos y entrar en una meditación oscura, así, tratan de poner sus pensamientos neutros, en cero pensamiento, en la nada, cuando abren los ojos de nuevo, el dolor que tengan, ya no lo van a sentir. Si tienen un dolor aquí, que iban caminando, iban con el dolor, hicieron este operativo, como ejemplo, van con un dolor aquí en la espalda, o aquí en los hits, que les duele, paren, miren un poquito el sol, o dentro de su casa, si es de noche, además cierran los ojos y agachan la cabeza así, se quedan un rato así, para que cambien el disco duro, y el programa, aunque el programa ese que lo está sometiendo al dolor, para que cambien el programa, y cuando renace el nuevo programa en el cerebro, viene sin dolor, y el dolor se escapa, ya no lo van a sentir, siguen caminando, es cuestión de instantes, y siguen caminando, y ya no van a tener dolor. Esta es una cosa que yo la aprendí hace como un año, y se me estaba olvidando decírselas a ustedes, si tienen dolor de estómago muy duro, o algo que lo está agotando más, cierren los ojos, si pueden mirar solo un poquito, lo miran, o si no, lo cierran en su habitación, así cierran sus ojos, y lo dejan por cinco minutos, y después cuando, cuando abren los ojos, van a tener un programa nuevo en el cerebro, de vida, y el dolor se va a escapar, lo van a disolver con el apagón ese momentáneo del cerebro, porque si no hacen ese apagón, las cosas van a estar sonando y repiqueteando en su cerebro, y está cabrón. Ese era algo que yo quería platicarles a ustedes. Y las cosas están cambiando, ahora yo estaba viendo las noticias de esta semana, que hubo un revolcón repentino en Nicaragua, a mí se me hace que estos comunistas sandinistas de origen castrista, tienen los días contados, porque Daniel Ortega ahora quiere negociar con el pueblo, pero yo creo que va a ser difícil, porque dicen que hay como, fueron casi 100 muertos, pero el gobierno dice que además fueron 50, 60, o quizás más, y desaparecidos, y esos son los muertos de Ortega, que él tendrá que pagarle a su pueblo, y rendirle cuenta a su gente, en una forma quizás va a ser espantosa, porque la gente lo que quiere es que se largue del poder, pues, este dictador sátrapa, ha estado mucho tiempo azotando al pueblo de Nicaragua, en una forma descabellada, y parece que la nueva frecuencia que está llegando a su país, no hay cabida para él más, y se tendrá que largar a la chingada, por beneficio de él, y yo creo, y si se pone bruto, le va a pasar lo de Kadhafi, porque en este mundo casi todas las cosas son repetitivas, y estos dictadores no entienden a las buenas, pero parece que con las balas en la cabeza, entienden perfectamente, y después, sus cadáveres serán exhibidos en el mercado de Managua, para la foto del recuerdo, y está cabrón a esperar ese momento, y por esto en medio le digo yo a Daniel Ortega, que mejor desista, y agarre su maleta, y se pierda con tu mujer, porque parece que la mujer de él es bruja, y ha estado haciendo estupideces ahí, que muchos muchachos ya no comen del cuento, ni le compran esas historias sugestivas, de magia negra, y de que los árboles de la vida, y que por aquí, pura estupidez, y gastando dinero, mal gastado, dicen que hicieron un gasto como 5 millones, haciendo árboles de la vida, ahí para amedrantar al pueblo, a los estúpidos, ese dinero se lo hubieran dado, a los muertos de hambre, que viven en Nicaragua, en vez de estar gastando el dinero, en estupideces, que realmente no trae la felicidad de un pueblo, y Venezuela, Maduro, tiene los días contados, te van a invadir, y mejor suelta el hueso, porque estás a tiempo, camarada, pues Raúl Castro no te va a poder salvar, porque lo que te viene a ti encima, es un hecatombe muy violento y brutal, parece que todos los regímenes, comunistas de América Latina, van en caída libre, estilo dominó, uno detrás de otro, pues los tiempos cambiaron, y la gente quiere vivir tranquila, sin mucho azote, de parte de sus gobiernos, y por lo menos, tener la comida segura, porque en estos regímenes, regímenes, castritas comunistas, los que están parados, en la hambruna bruta, y pobreza extrema, muy desastrosa, y nadie quiere vivir, en una forma paupérrima, en este planeta, hay que llevar una vida social decente, de existencia terrenal, no sometidos, a azotes, degenerados, de estos dictadores, y sátrapas, que han dominado, ciertos países, en Latinoamérica, en una forma brutal, y hoy en día, están desesperados, que no saben qué hacer, lo que tienen que hacer, es agarrar sus maletas, y largarse a la chingada, a la buena, no esperen, el ajuste de cuentas, en, turbas enajenadas, que realmente, que si los agarran, están demencialmente, satanizadas, y, serán ejecutados, mejor compañeros, váyanse, otra cosa, que puede suceder camarada, una traición, a último momento, en los perros fieles, que siempre han estado, con ustedes, que ya están cansados, de ustedes, y nunca se lo han dicho, y, el dedo, podrá apretar el gatillo, y los mandará al infierno, en un instante, decisivo, de, colapso de su régimen, y mejor compañeros, camaradas, si ya ustedes ven, que la cosa, cambiaron, mejor agarren, su maleta, y arranquen, pues como quiera, ya robaron, y dejen que la juventud, de, en sus pueblos, se expresen, y, y vivan sus fantasías políticas, del nuevo orden mundial, en manos de ellos, con, sangre fresca, para que los procesos políticos, de Latinoamérica, eh, se refresquen, con nuevas ideas, porque, realmente, ya ustedes, tienen ideas, arcaicas, malsanas, indigestas, para un pueblo, digno, de una vida, próspera, de desarrollo, económico, social, y político, y espiritual, ya ustedes, salen sobrando, compañeros, y mejor, yo les digo, que desistan, pues las cosas, han cambiado, un momento a otro, igual que el sol, que es el ajustador, de cuentas, ahora mismo, a, a la humanidad, mucha gente, no van a aguantar, este cambio, tan brusco, porque este es un cambio, que se siente, porque yo estuve hablando, con unos amigos, allá en Panamá, y están sufriendo, de dolores, en las entrañas, del cuerpo, como un recalentamiento, en las tripas, que realmente, ellos no saben, qué hacer, pero yo si sé, qué hacer, para que refresquen, ese calentamiento, visceral, hagan su licuado, de pepino, guineo, y chile morrón, y le ponen, limón, chile morrón, pepino, y lo licúan juntos, todo, y le echan unos granitos, de sal de mar, y se lo toman, el limón, pepino, chile morrón, y guineo, lo juntos, eso, eso, balancea el clima, el clima, ahora está extremo, está caliente, cuando el clima, está caliente, esta combinación, que les doy, lo enfría, lo enfría, y, le enfría la sangre, y al enfriarle la sangre, le enfría el cerebro, y tienen que hacer otra cosa, bañarse con agua fría, no se vayan a bañar, cuando está, está la temperatura, muy caliente, no vayan a bañarse, con agua caliente, porque se van a meter, un problema, porque si tienen, el cuerpo, bien recalentado, por el sol, los rayos solares, que están impactando, en la corteza terrestre, y tienen el clima, cálido, caliente, no vayan, a cometer la imprudencia, de bañarse, con agua caliente, porque se van, a buscar un problema, que les puede dar, un derrame cerebral, o un infarto cardíaco, o los puede deshidratar, de un momento a otro, lo que tienen, es que mantener, un ahorro energético, de enfriar su cuerpo, para que todo vuelva, a la normalidad, deseada, este es algo, que yo les quiero, algo que ustedes, practiquen, de su cuenta, pero ya, ya les estoy dando, las directrices, para que no sean víctimas, del cambio solar, este, que viene a arrollador, pues muchos viejos, después de los 60 años, y que no saben, lo que están haciendo, y sufren de alta presión, me da lástima, pero realmente, van a ser tragados, por la nueva frecuencia solar, allá en Panamá, en los países cálidos, Nicaragua, Costa Rica, donde es bien caliente, ya saben, háganse su licuadito, le ponen dos limones, el jugo de dos limones, guineo, pepino, y chile morrón, dulce, de color amarillo, o de rojo, se lo toman, y eso, les enfría la sangre, los alcaliniza, al alcalinizar la sangre, se enfría el cuerpo, porque la acidez, produce calor, y eso es lo que hay que mantener, el equilibrio, ácido, alcalino, en el cuerpo, con un pH, normal, como de 7.3, pues, si se van mucho a la acidez, van a terminar realmente molidos, camaradas, y, para evitar eso, mejor, es, que se lleven, las cosas, científicamente, por la paz, y el entendimiento, de, las cosas, porque está cabrón, pues, si no se pone en vivo, van a hacer historia, y esto, y esto, ya está, ya esto está aquí, y tenemos que aprender, a, trabajar, y bregar, con el problema planteado, o la luz solar, es de alta frecuencia, esto, es lo que se llama evolución, ahora, ahora nos están dando más fuego, ante el fuego, la evolución es, más fuego, más fuego, más fuego, hasta que nos transformemos en luz, ese es el plan, pero mucho, como el cuerpo de tercera dimensión, es muy pesado, y aguanta calor, pero, se expande poco, tenemos que tener técnicas, para enfriarlo, porque si no lo enfriamos, nos va a pasar como los carros, cuando los corren, con aceite, que no es el adecuado, muchas millas, a mucha velocidad, que produce mucho calor en el motor, y no tienen buena, buen antifree, para enfriamiento, del motor, el bloque se raja, lo mismo que le pasa a los carros, le pasa a uno, de repente, el bloque de alguna persona, se rajó, y se comienza a desangrarse, en el cerebro rajado, ya, el bloque nosotros, el cerebro, la computadora, si se recalienta mucho, y no la podemos enfríar, estamos listos, agarran agua fría, y se echan en la cabeza, agua fría, cuando se siente, que está caliente, y se echan agua fría, y después se toca en la cabeza, para que vea como la tienen, y traten de hablar muy poco, porque también, cuando uno usa mucho los pensamientos, el cerebro se recalienta, esa es otra, llévense lo más normal que puedan, hasta que, vengan los cambios respectivos, que van a venir, evolutivamente, y la gente se aclimate bien, al desorden, de fuego este, que está azotando el planeta, también, pero, pónganse vivos compañeros, porque las cosas están, realmente, muy, duras, aquí la vegetación, yo veo que la vegetación, han crecido muchas flores, algo raro, puras flores, pero hierba y zacate, muy poco, flores por todos lados, parece que las flores están, armonizadas con el nuevo, con la nueva luz, ellas están contentas, un color bien, los colores se ven, bien, bien, bien brillantes, penetrantes, y bonitos, pero, ellas tienen una vida, como de dos meses, se transforman en semillas, y mueren, para renacer el próximo año, lastimosamente, a nosotros no nos pasa eso, a nosotros, si nos despacha la luz, seremos tragados, por la oscuridad, y, y eso es algo, que yo les quería decir, y, y, pónganse las baterías, porque, si no se pone en vivo, con este fuego, que está allá, alumbráselo, para que, para que lo tengan, de recuerdo, acá, míralo aquí, me parece que, este va a ser, el verdugo de la humanidad, este es el maestro, de la evolución, el que dictará, las pausas, de quien pasa, al próximo nivel, y quien se queda, aquí enterrado, convertido en polvo, sin derecho, a participar, en la nueva etapa evolutiva, del planeta tierra, es algo, real, el verdugo, de nosotros, es el sol, definitivamente, es el que nos ha dado, la vida, y el mismo, nos quitará, con la muerte, ponle, pónselo aquí, para que lo vean bien, para que vean, lo que, realmente, nos está cayendo, del cielo, el fuego, y, lastimosamente, esa es la verdad, porque hay mucha gente, aquí en YouTube, que están hablando, bla, 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 no, el ajuste de la cuenta, viene de acá arriba, él sabe lo que está haciendo, es el padre, es la manifestación, del padre, en juego, le ha dado, la vida, a todo esto, aquí, mira esta belleza, acá, alúmbrale aquí, para que vean, aquí, la nueva, como está haciendo, yo, este año, ni sembré plantas, llegaron solos, los colores, se lució, se lució, todo aquí, por todo lado, amarillo, la gente dice, que está bonito, todo, parece que el color amarillo, va con el color solar, el plexo solar, de nosotros, es amarillo, por eso, tienen que también, comer muchos alimentos, amarillos, como naranja, mango, amarillo, del plexo solar, para que su plexo solar, que es aquí, que tenemos aquí, que es luz, amarilla, esté potente, y tenga una vibración, frecuencial, digna de ustedes, porque realmente, si se le, si se le, si se le desajusta, el plexo solar, van a tener, un nerviosismo, bien horrible, pero, esto, se puede, armonizar, con comida, de color amarillo, usen los colores, colores, de las comidas, entre más colores, coman en la comida, mucho mejor, será para ustedes, coman maíz, que es buenísimo, coman de todo, men, pero no descuiden, su alimentación, porque en este fuego, que vamos a estar sometidos, ya, ya yo les dije, que la evolución, en los planetas, va a ser, sube la intensidad solar, más frecuencia solar, más luz, más luz, más luz, y al final, es transformarnos, en el mercado de luz, de nosotros mismos, o sea, que este cuerpo, se va a hacer bien liviano, que ya no va a ser tan denso, pero va a ser lumínico, y, vamos a poder vivir, una eternidad en el cuerpo, ya transformado, con conciencia, evolucionada, humana, de primera, con un cuerpo bien liviano, de luz, ya no va a ser, vamos a poner un cuerpo, de luz puede pesar 5 libras, 7 libras, ya no es tan denso, ya no se tiene, ni que dormir mucho, porque, todo es luz, quizás, nos parque en otro sol, y tengamos un sol binario, tendremos un sistema solar binario, donde nunca habrá, más nunca, noche, solo, habrá la luz, día y noche, para una evolución, de fuego maestro, porque, va a ser un cuerpo, transparente, a la final, y yo creo que nos encaminamos, a ese tipo de evolución, no es porque, realmente, lo que está cayendo, del cielo, es cosa, dura, vete para acá, para que vean el zacate, también hay partes, hay lugares, en el zacate, que, mire como así, hay llovió bastante, esto yo no le voy a cortar, ni crece, como que, que el fuego, que viene de arriba, viene, evapora, todo el agua, y todo se queda igual, las cañas, allá yo digo, que ya yo creo, que no va a comer más cañas, bueno compañeros, cuídense, y pónganse vivos, los muchachos, de Nicaragua, porque, el sátrapa, de Daniel Ortega,